Andate a la remil puta que te recontra varios Me dio altisimo, me acuerdo Bueno, es de hecho lo que estábamos buscando Vos te preguntás por qué no se Parece que está John Lennon tocando la armónica Creo que los Beatles sonaban así realmente O sea, no como ahora que los escuchamos súper bien, ecualizados Los tipos grababan en máquinas de dos canales Como muchos, comenzaban a grabarnos monos Toda esta primera parte fue en mono Y cuando más lejos llegaron Que fue de Road y Pepper Grababan con ocho canales Que fue una revolución y con 16 canales Ahora son canales infinitos Entonces es bueno escucharlos como sonaban al principio Con estas púas, con este sonido Y en esta edición también Muchos expertos dicen que se pierde mucho ahora Porque se recortan tanto los picos agudos como los picos bajos Entonces vos te perdés a una cosita Acá en estado puro totalmente Siempre me ayudó Un tiempo tuve un programa muy popular Que era Un Día en la Vida Un nombre que me encanta Tengo otro programa a la tarde que es Atraver el Universo O sea, como dice Nicolás Pinoza Como diría Nicolás Pinoza El día que le dieran que pagar los derechos a yo como el fundo Ya usé todos los elementos No, podía ser, qué sé yo Revolution No. 9 Un lindo nombre Revolution No. 9 También hay un tema que yo usé mucho Que fue Imagine Imagínate Después siguió ese programa con Beto Duarte La verdad que cualquier nombre de Beatles Te agarra bien siempre Un largo y sinudoso camino Por ejemplo, ¿verdad? Te agarra, o sea Beatles como tanto escribió en la historia de la vida No sé si tanto Yo soy la morsa Yo soy la morsa Soy la morsa, no sé Por ahí quedaría para una carnicería O algo de estilo No sé si fuera Vos esta por ejemplo Me vas a decir quién es Susana Jiménez a los 20, 22 años Acá está la señora Cris Morena Ahí está Esta es Cris Morena Acá está Cris Morena Qué linda Y le di por primera vez En el cine Victoria Con mis hermanas En los años 70 En un concierto Toda antes Sold Out Donde yo lo vi al tipo Dije Este es Elvis Latinoamericano Hay una versión Mario, ¿prestás discos? ¿Qué decía acá? En máquina de escribir En máquina de escribir Prohibido prestar Claro Ahí está Esta es la respuesta Por eso sobrevivió esto Porque el disco La mujer y los libros Dicen que nunca se devuelven En las mismas condiciones Que uno prestó Entonces es mejor no prestarlo Íbamos a Buenos Aires A San Pablo Para Estados Unidos Solamente para traer discos Lo que hace cualquier persona de colección O sea La pasión por la colección en sí Y la música Mirá todo lo que te puede llevar Pero un dato también importante Cuatro discos Los habíamos de memoria Cuatro discos Así vos pedías Era Christine McVeigh, Jonathan King J.B. Clif Y vos madre Esto ya es un kilo ¿Un kilo? Sí O sea El pobre tipo que te traía Generalmente era un comisario A bordo del Lab O por ejemplo Milbag Auto Era azafata Eran nuestros dealers de discos Entonces nosotros decían Traerme cuatro kilos de discos Entonces nos traían Unos veinte discos Y nosotros felices Menos mal que eran discos No queremos saber No, por eso Fíjate lo que es esta maravilla Por ejemplo Ya en un compact Uno de estos no disfruta Y mucho menos En un pendrive O en un iPod No es que yo niegue Porque a mí me encanta Es que hoy en día también Precisamente volviendo A cosas de los iPods Vienen con quizá Tratando de emular Esta tecnología Sí O este recurso Artístico más bien Y te vienen El iPod es así Y que te venga Con una fotito chiquitita De los Beatles Ahí al lado No hace dinero No, no, no Sí, hasta ahí llegando Pero, qué sé yo Teníamos cosas Esto por ejemplo Fíjate lo que cuando salió Batman 1 Batman Returns Así se presentó hoy Porque hace rato No lo uso Esto se hace así Ahí va Es agua con un poquito de alcohol No es alcohol solo Ahí va No mucho Porque si no Se puede Errumbrar la púa Yo quiero saber En un tipo Que colecciona Semejante colección de discos Cómo te llevas con tus hermanos Si hay alguno Punto uno Si hay alguno Que se dedica a lo mismo No, ninguno Y en el caso de que no ¿Qué pasa con el hermano Que se mete a la habitación Y me dice Prestame Yo me llevo esto Somos siete Yo soy el séptimo Sería el Ah, el hombre lobo El hombre lobo Segundo Mi hermano mayor Escuchaban pero poco Y lo poco que tenían Yo les rogaba a ellos Entonces tengo sus discos De los Beatles Me acuerdo que escuchaban Dylan y cosas así Yo enloquecía también Y mi hermana también un poquito Pero el único que coleccioné Fue yo Entonces eso me salvó De que yo Tive mi colección Esta pasión por la música ¿Nunca se dio por las películas? Sí, pero menos dimensión Yo soy también medio enfermo En las películas Pero, ¿sabe qué pasa? Algo hay que elegir Para especializar A mí me critican siempre Cada vez de todo Es cierto también Pero películas amo Hice los Oscars Toda mi vida en televisión Transmití Pero siempre repeté Qué sé yo Mucho tiempo con Armando Rubín Otro tiempo con Sani Buscamos gente A mí me gusta mucho También me gusta mucho Después te invito a pasar A la biblioteca Leer, ¿verdad? Comencé leyendo Eso de música igual Pero ahora ya leo de todo Claro Al principio biografía Los Beatles Había que aprender Todo el catecismo ¿Viste? Cómo murió Jimi Hendrix Qué le pasó a Janis Joplin Cómo se conocieron Ryan Manzalek Y Jim Morrison Eso me aprendí todo Como un fanático En los 80 Y después ya me metí En la literatura ¿Puesta conseguir novia Haciendo así de Frickman? No Vos sabés que yo tengo Una teoría Que el DJ Por lo menos Es un tipo que consigue Muchas minas En base a Viste A tocar un tema A la posición Pero en realidad El DJ es un chanta Porque primero no sabe bailar No vas a encontrar un DJ Que sepa bailar Y segundo no es Un buen encarador De minas Hasta estos que vinieron Hace poco Yo dije Bueno, estos van a ser Muy fiestos Ediguetas Los vi igual Fiestos también Nosotros se tiraba Al río a bañar ¿Ah sí? También Uy Nos invitó Este nos invitó Pero yo creo que el DJ Se hace DJ en parte Como excusa Para levantar minas Pero laburando Mucho menos Que el resto Por ejemplo Ahí Fíjate esta reliquia Nick Mason Baterista de Pink Floyd O si no Los Muppets Cantando Travolta Cantando Ah, guay ¿Entendés? Esto es muy especial Este Ahí está General Perón Un cuadro firmado Que tenían mis tíos Que les saqué Lo que pasa Que mis viejos Vivieron en Argentina Mucho tiempo Esta es la Evie Bonafini Más de la Plaza de Mayo Y allá está El presidente Fox De México Cuando yo Estuvimos ahí Esta foto La hice yo A Rod Stewart Hace varios años Varios litros Algo al menos Flaquito Rod Y ahí está Muy credencial Rock in Rio Parezco Un tipo de LPP Para esto Estos ponen En la prensa Hoy Y van a buscarme En San Pedro En Concepción Y van a buscarme